¡Gracias! 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 Juntos les encuentra el sol a la sombra de un farol empapados en alcohol, madreando una muchacha. Y con la resaca cuestas vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza y el señor cura su silisa. Se despertó el bien y el mal, la zorra pobre al portal, la zorra rica al rosa y el avaro a las divisa. Se acabó, el sol nos dice que llegó el final, por una noche se olvidó que cada uno es cada cual. Vamos bajando la puesta y a mi venta se acabó la fiesta. ¡Gracias!